Estamos de regreso y ya estamos en la cocina. Eso nos va a pasar. ¿Cómo no? Mira esa manera de amenaza. Se van a ir ahorita a todos porque te vas a estar amenazando. Ches, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, ¿tú qué tal? Buenos días. Bien, a gusto. Aquí, mira. ¿Qué rollo? Ya aquí en la cocina, preparándonos para el cetim de semana. Iniciando hoy en el día, en la cocina. Sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preparar algo muy rico, unas empanadas a base de maíz. Unas empanadas, porque las empanadas podemos hacerles lo que nos quedó de los recalentados de Navidad o lo que nos quedó durante la semana o lo que vamos a usar. Y aparte vamos a hacer unas uvitas. Es que ahora para cerrar el año son 12 uvas, que por una cada año. Yo no sé mucho los rituales esos, ¿verdad? Pero sé que es tradición. Entonces hoy decidí hacer unas uvas con queso crema y nuez muy sencillitas para que... Oye, pero ¿y cómo te las vas a comer las 12? ¿Te vas a atragantar? No, pues para que las disfrutes más. Bueno, si te las com... ¿Qué te las tienes que comer? Sí, ¿verdad? En cada campanada tienes que meterte en la uva, o sea, es peligroso. Pues que le apuren, garganta grande para que las traguen casi. ¡Ay, imagínate! Bueno, que acabo con el queso que rema, resbala. ¿Qué te parece si vemos los ingredientes? Claro que sí. Vamos a ver los ingredientes de las empanadas. Oye, qué buena idea diste, porque luego duramos comiendo recalentado como... Toda la... Toda la... Toda la... Pero lo mismo, el pavo nomás calentado ahí en el microondas y listo. Toda la pierna. No, no, en el micro, guácala. Ay, no me digas que no... Anda, si te... No, guácala. Te conozco, doña Le, te conozco. El micro le quita el alma a la comida, eso sí. Eso sí, eso sí es verdad, pero cuando son flojitos a veces ahí como que rápido al micro y todo aguado, la tortilla toda... No, no, guácala. Sí, no, no es de buen gusto. No, a ver, pláticame qué vamos a necesitar para las empanadas. Vamos a necesitar unos 500 gramos de masa, una masa nixtamalizada ahí de la tortillería. Vamos a ocupar un guiso o el guiso que tengan ahí en casa, ya sea pavo o ahumado que hornearon el fin de semana en la cena de Navidad. O la pierna la partimos finito o el pavo lo desmenuzamos tal cual como un pollo. Y hacemos un guisito, a lo mejor un poquito más, este, condimentado, un poquito de pimientos. Entonces, en este caso yo hice papa con chorizo porque en mi casa no quedó nada, o sea, literal. ¿Te quieres de buen comer? No, yo no, pero ahí en casa sí. Y unos chilitos asados, mira. ¿Para qué son los chiles? Para decorar un poquito de humusco. Ah, ok, yo pensé que se los iba a hacer. Imagínate que no se los quiera yo. Y para las uvas vamos a ocupar un poquito de nuez granillo, un poquito de queso crema y algunas uvas. Aquí están, aquí están. Son todos. Entonces, ¿qué te parece si en lo que yo voy haciendo la empanada? Ahora tú me vas ayudando con las uvas. A ver, primero dime qué hago con las uvas. Vamos a llenarlas de queso, así como que se los vamos a cubrir de queso completamente. Bien, bien embarradas. Sí, bien embarradas. Pero si quieres agarrar un poquito de queso. Ah, pues por eso le digo que me explique, pues yo cómo vas a ver. Y por este lado, mira, ¿qué te parece si voy haciendo una de las empanadas? Jamás vas a ver uvas tan bonitas como las que voy a hacer el día de hoy. Jamás vas a ver empanadas tan ricas como estas. No, yo sé que no. Vamos a hacer solo una tortilla, así tal cual la tortilla. Y aquí es donde vamos a meter nuestro relleno. Yo no sé por qué no me dejaste hacer una empanada. No, sí te voy a dejar. No confías en mi verdad. Una uva y una empanada, ¿qué piensas? Yo soy fan del queso crema, eh. Es rico, combina casi con todo. Con chipotle. Con chipotle. Ahí en las fiestas de bodas y eso, el centro de mesa siempre es eso. Sí, es rico. Mira, ya aquí está nuestra empanada y aquí por este lado tengo el sartén ya bien caliente. Es muy importante que esté caliente. Al ser una tortilla muy delgada, pues se va a cocinar así en segundos. Rapidísimo. Rapidísimo, ¿sale? Oye, es peligroso el aceite. No, ahorita vas a aventar una. Por eso sí, literal la voy a aventar desde acá. Entonces, digo, lo que tengan ahí en casa, lo que les haya quedado de cosas de la cena de Nochebuena, pueden hacer unas ricas empanadas, unos ricos sopes. Me van a engañar el che. Uy, dijiste que iba a ser la mejor uva que he visto en mi vida y no sé qué tanto. Si la ya no me lo hago así. Sí, ya no me la pasas por la nuez. ¡Está horrible! Puede mejorar, ¿no? Quiero que veas esto, está horrendo. Bueno, ¿qué te parece si te la compro para que la pruebes? ¡Oh, qué feo! Miren, a ver. Está bien fea. Mira, mejor vente a hacer una empanadita. Ahí en la tabla, mientras. Ah, ok. Mira, vente a hacer una empanada mejor. No, pues también va a salir bien fea. Mira, aquí tengo una servilletita. Ah, ¿tienes servilleta? Sí, mira, para que si te ensuciaste demás. Mira, vamos a hacer una uva en lo que se nos dora la esta. Agarramos un poquito de queso. Suficiente para cubrir la uva. Es que yo le estoy poniendo de pedacito en pedacito. Que no me explicaste bien. Hay que ser un poquito generosos en el queso crema. A la mayoría de la gente que es quesera o les gustan los lácteos, pues le va a gustar este asunto. Mira. Bolleamos y tenemos la uva perfecta. Es que solo me lo dijiste, chef. O sea... Y luego pasamos por la nuez. Ay, no. A ver, está blando. Por favor. Estoy muy molesta. A ver si la empanada sí te sale rica. No, por rica va a estar porque ya la preparaste. Mira. Y aquí tenemos la nuez ya bien cubierta. Mira, ahí está. Sí me quedó. Bueno, no. La verdad es que no. Sí, sí, sí. Sí, está bien. Bueno, no es cierto. Está muy bien. Te engañé. Mime, ya se me pegó toda. Producción. Chef, sálvame de esto. Haz otra. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Que nunca ha hecho tortillas? No, no, no. Nunca has hecho, ¿verdad que no? No. Mira, tenemos otra uva. Ah, a ti sí te quedaron bien bonitas. Listo. ¿Así? Ándale, así. Y luego ya, ahí mismo en la esta le vas a poner el relleno. ¿La subas? ¿La subas? Mira, la voy a parchar un poquito porque se abrió. Sí, 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 parchala. Híjole. Oye, ¿y si es válido esta parchadita o que le estoy haciendo? Pues no es muy válido que digamos, pero ya lo estás haciendo, entonces pues a darle. Mira, déjate, yo voy a hacer otra para poder llenar nuestro plato ahí de empanada. No, y aparte ni le cupo nada a esto, ve. Te voy a enseñar otro tip que es importante. Hay que rellenarla aquí en la bolsa. ¿Por qué, oye? Para la que no se te peguen las manos. Tus manos son calientes, entonces tienden a que darse nuestro amasaje. Ya ves, es que eso no me lo explicas antes de que lo haga. Pues es que yo ya lo estaba haciendo así, entonces pues dije, ah, le se fijó y pues me va a seguir igual, mira. Entonces aquí es más fácil. Sí, yo estaba haciendo las uvas. Iba a decir otra cosa, pero no. ¡Mira! Está bonita, nada más le faltó un poquito de estética. Mira. ¡Ah, pues que va a saltar! Ahí está. Mira. A mí vine en casa cuál es la que yo hice y cuál es la que hizo el chef. Bueno, ya que está, hazte otra uva. Hasta que quede. Ya lo voy a hacer. Te va a quedar bonito ahora sí. Bueno. Bueno. Ya me está quedando, a ver, sí. A ver. Mira. Ándale, así. Oye, es que todo está en el truco. Sí, todo está en que le ponga suficiente queso crema para este, para que se pueda barnizar completa. Sí, yo puedo usted ahí en casita, por supuesto, que va a poder. Va a poder. Mira, mientras voy haciendo el emplatado de nuestras empanadas, un poquito, una ensalada así muy básica, un poquito de lechuga, un poquito de pepino. Bueno, así también que tú digas que perfecto queda esto, pues, ¿no? ¿Verdad? Pero... Pero ahí va. Ya quedó mejor que la primera, chef. Ándale. Mira, ¿qué te parece si partes el limón, porfa? Chef, es que tú quieres que yo haga todo. ¡Todo! Las mujeres hacen muchas cosas a la vez y eso es de admirarse. ¿Verdad que sí? Bah, bah. Te digo que hay las excepciones. ¿Por qué las excepciones? Este, ¿cómo crees que lo parta? Como gustes. Esto va para las empanadas, mira. Ya, hasta le voy a quitar las semillas para que veas, mira. Oye, si... ¡au! ¡Ay, me encaja el cuchillo en el dedo! ¿Y te cortaste? No. No. Solo me piqué. Ay, no, te digo, chef. Mira, y estas uvas también las podemos usar en nuestra ensaladita. ¿Y combinan bien? Combinan bien con nuestros vegetales. ¡Wow! ¿Y con limón y tal la cosa? Con limón. La limón nada más es una rebanadita y nada más va para la ensalada. A ver, ¿por qué no pusiste la mía, la fea? ¿Cuál fea? Aquella. Ah, es que todavía no está. Mira, ya, con tres ensaladas, con tres, están perfectos. Ya ves, y luego dices que yo... Y listo, ya tienes un plato terminado. Ay, omitimos que se le resbaló la empanada al chef. Sí, vamos a omitirlo, claro. No, no con todo eso. Eso no puede. Pero si hubieras ido a Alejandra, restriéguenselos en la cara. Chef, estás de vacaciones, ¿verdad? Estoy de vacaciones. Bueno, todavía no, porque estás aquí. Ya salió de aquí, te vas, ahora sí. Sí, pero aún así podemos atenderlos ahí en nuestras redes sociales, a la gente. Lo que gusten y más ni cualquier duda, estamos a sus órdenes. ¿Dónde te encontramos, chef? Estamos en Banquetes Cuyere, en el celular 618-134-1742, para cualquier cosa que tenga que ver con este asuntillo de la comida. Mira nada más, qué rico se ve. Y el chef sigue sin poner mi empanada, fea, pero... Todavía no está, señora, entonces, pues, es eso. No me siento mal, yo sé que está muy fea. Pero la vamos a poner ahorita al final. Gracias, chef, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Un feliz año a todos hoy en casa, y pues a ti, claro, a la mujer más guapa del estado de Durango. Gracias. Gracias, chef. Vamos a pasar ahora con...